El programa de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Hoy en nuestro programa tenemos un tema realmente novedoso, novedoso pero importantísimo Vamos a hablar de lengua de señas y esta lengua de señas de qué manera influye en la educación de nuestros chicos y jóvenes sobre todo en aquellos que por alguna razón no pueden hablar o no pueden escuchar Para el efecto hemos invitado a nuestro amigo Raúl Salas Sellán aquí presente Raúl Salas es un joven brillante que ha estado involucrado desde hace mucho tiempo Ahora es un intérprete de lengua de señas, trabaja en un importante medio televisivo de Guayaquil y pues verán ustedes lo importante de todo lo que vamos a conversar Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, primero agradeciendo por la invitación y muy feliz de estar aquí presente con ustedes Raúl, esto no es nuevo, ¿verdad? El ser humano se ha comunicado por señas desde el inicio de los tiempos Así es, en nuestro medio la comunidad sorda desde hace muchos años y ha trabajado para que sea una lengua de señas más completa Bueno, en esto que tú estás diciendo Raúl, tengo como producto de la investigación de nuestra producción que el primer diccionario de lengua de señas se escribió en el año 87 Raúl y lo hizo la Asociación de Personas Sordas de Pichincha, APSOP, ¿verdad? Así es Este fue un primer acercamiento, luego en el 2012 el diccionario oficial de lengua de señas ecuatoriana fue publicado en el año 2012 por la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, FENASEC y este diccionario del 2012 recopila aproximadamente 4.000 señas, ¿no? Así es Pero en el 2014 tú me comentabas, el Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidades, CONADIS junto con el FENASEC, presentaron el diccionario virtual de lengua de señas ecuatoriana Gabriel Román y este tiene más de 5.000 palabras de señas, ¿no? que incluye gráficos y vídeos explicativos a través de los cuales se observa la forma adecuada de articular una seña ¿De dónde nace este interés por los diccionarios de señas, Raúl? Bueno, la lengua de señas, igual en nuestro medio, anteriormente guardaba ciertas diferencias entre lo que era la región costa y la región sierra Existió un primer diccionario y se hizo un segundo diccionario es para buscar unificar lo que es la lengua de señas en nuestro medio Voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, la seña de profesor, aquí en la costa es así y en la sierra, profesor Siempre eso tiene un índole cultural Ahora, se trabajó durante muchos años con la participación de otros intérpretes y también con la ayuda de la Federación de Sordos del Ecuador, FENASEC y asociaciones aliadas para tratar de unificar la lengua de señas y eso ha ayudado mucho a nosotros los intérpretes quienes estamos trabajando en los medios de comunicación para tener un mejor y un mayor alcance con la comunidad de sordos Muy bien, y entonces en el 2014 es el último, ¿verdad? Así es Y hay más de 5.000 palabras ya recopiladas y eso debe ir aumentando, ¿no? La investigación Así es, uno como intérprete y la persona que aprende lo que es la lengua de señas uno nunca deja aprender porque siempre hay actualizaciones, siempre hay cosas que aprender Entonces el diccionario es un recurso muy importante que se está usando ahorita en los cursos de capacitación en todas las ciudades Correcto Bueno, el Ecuador como signatario de convenios internacionales donde se respeta muchísimo la inclusión Este programa es educativo, como tú sabes Muchos niños de inclusión tal vez en las escuelas y colegios no tienen este apoyo porque hay tal vez escasez de intérpretes, ¿verdad? Debería haber mucho más ¿Qué motivó a un joven como tú, valioso, inteligente a desarrollar esta vertiente de tu profesión en aprendizaje de intérprete de lenguaje de señas? ¿Qué te motivó a ti? Bueno, primero mi motivación fue de índole familiar porque yo tengo a mi prima que tiene discapacidad auditiva Yo desde los 10 años en la iglesia Cristo Redentor, iglesia católica me interesé, me dio el interés de poder participar en la catequesis e integrarme con la comunidad sorda En este caso fue el punto de partida que la verdad en lo personal nunca me imaginé que iba a llegar yo a este punto porque yo decía, bueno, voy a participar en la iglesia acompaño a mi prima y voy aprendiendo pero nunca me imaginé llegar a ser un intérprete de lenguaje de señas Correcto, bueno, lo que nuestros amigos que nos están viendo deben conocer que biológicamente ya sabemos hace años que el centro de lenguaje está en el área de Broca El doctor Paul Broca te decía en el siglo XIX ya descubrió que ahí está el centro de lenguaje que se llama área de Broca detrás del hemisferio, del óvulo frontal en el hemisferio izquierdo en el hemisferio izquierdo del cerebro pero el paciente de Broca no podía hablar por alguna deficiencia del área pero sí comprendía entonces una de las cosas que tenemos que comenzar entendiendo para hablar de este tema es que la gran mayoría de los pacientes que necesitan lengua de señas o de las personas que hacen lenguaje de señas no pueden hablar pero comprenden perfectamente el lenguaje gestual Sí, así es por ejemplo, uno de los recursos de las personas sordas es la vocalización en el caso de no saber lenguaje de señas porque también hay personas sordas que no saben lenguaje de señas muchas veces el problema no nace de ellos sino nosotros como comunidad, como sociedad en el sentido de que por ejemplo vemos una persona sorda y pensamos de que porque no escucha tenemos que subirle el tono de voz Correcto, y gritamos y gritamos, pero eso tiene una mala consecuencia ¿Por qué? porque por ejemplo si un paciente con discapacidad auditiva se hace atender de un médico y el médico le pone la expresión muy exagerada puede tornarse a que está molesto Correcto Entonces la persona sorda, ¿qué suele pasar? se intimida y no suele expresar lo que realmente siente Amigos y amigas, vamos al siguiente segmento con Raúl Salas esta interesantísima conversación sobre lengua de señas Ya regresamos Si un intérprete de lenguaje de señas quiere trabajar en un espacio informativo la FENASEC los evalúa y los avala en señal de representación de la comunidad de personas sordas del país Hoy hemos invitado a Raúl Salas que es un intérprete de lengua de señas pero no solo eso es muy valioso tiene también otras características profesionales pero hoy como hemos invitado para hablar de lengua de señas Raúl y te preguntaba en el caso de temas internacionales de cursos y seminarios ¿Tú ya has actuado como traductor de lengua de señas? Así es Por ejemplo, la interpretación de lengua de señas no solamente abarca lo que son actividades en televisión Por ejemplo, hay muchas actividades tras cámaras que un intérprete también está involucrado Por ejemplo, cuando una persona sorda va a ingresar a una empresa la inducción que se le da a todo personal también se puede incluir lo que es lengua de señas Si son seminarios, capacitaciones también incluye lo que es lengua de señas Muchas veces cuando es un matrimonio esclesiástico civil también incluye lo que es lengua de señas O sea, lo que es en la parte social hay muchos ámbitos en que se puede incluir la lengua de señas Por ejemplo, yo tenía un chico sordo que estaba terminando sus estudios universitarios y me invitó para hacer la traducción e interpretación de su tesis Entonces uno como intérprete en ese tipo de oportunidades también aprende Sí, bueno, lo que tú me estás diciendo son vertientes que tal vez no hemos pensado en la vorágine del tiempo que son tan importantes y fundamentales ¿Qué pasa cuando uno de estos jóvenes brillantes se gradúa y necesita presentar su tesis? Entonces a través del intérprete puede hacerlo y desarrollar óptimamente su trabajo ¿Qué bueno? Este tema de la lengua de señas varía Tú hablaste de la cultura o en algún momento conversamos de lo que es la cultura y que la lengua de señas tal como se la conoce aquí en nuestra costa pudieran no ser igual algunos de los códigos en la sierra o tal vez en otro país es decir que no hay un lenguaje de señas universal a eso me refería Así es Por ejemplo tanto si hablamos a nivel de Sudamérica los países involucrados se maneja una lengua de señas diferentes hay casos que hay ciertas señas que son iguales que de un país y otros pero pueden significar otra cosa Ah, ya, ya correcto Entonces por ejemplo si yo voy a interpretar por citarle un país a Colombia los chicos sordos allá me pueden entender una que otra o me pueden entender un mensaje que no quiero transmitir Entonces eso eso conlleva a que la lengua de señas a nivel internacional sea diferente Ahora a nivel local por ejemplo hace muchos años atrás lo que era la región costa sierra y oriente la lengua de señas tenía ciertas diferencias Es por ello que se hizo el diccionario en su momento en dos ediciones era para tratar de buscar unificar la lengua de señas y es algo que se sigue trabajando en la actualidad y eso es algo que tomará muchos años unificar Correcto Bueno porque también el lenguaje de señas la lengua de señas perdón que diga lenguaje la lengua de señas tiene mucho que ver también con la propia emocionalidad del traductor o del intérprete ¿verdad? porque está transmitiendo además de señas está transmitiendo emociones Así es Está transmitiendo sus propios valores a través de la seña ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia en tu trabajo de intérprete de lengua de señas con este tema de expresar sentimientos a través de tu trabajo? Bueno yo lo practico día a día por ejemplo en el noticiero en el Coavisa donde yo trabajo en las mañanas es un horario que es muy temprano y que las personas recién se están despertando y el intérprete es el encargado de transmitirle con alegría y ánimo para que las personas sordas empiecen de buena manera el día Eso es lo interesante porque yo ahora veo tú tienes también que darle un poco de motivación a través de las señas Una cosa es interpretar hacer señas y otra cosa es informar y motivar y hacer la lengua de señas Transmitir la emocionalidad Es importante siempre la alegría y el entusiasmo que uno le pueda poner en ese momento Porque las personas ven tu cara y ven tus señas Así es Recordemos que la lengua de señas no es solamente el movimiento de las manos Correcto Incluye también lo que son las expresiones y lo que son sinónimos Nuestra lengua de señas es muy rica y digo que es muy rica porque hace un momento hablamos de que en la costa y en la sierra y en el oriente puede haber ciertas diferencias pero hay comprensión Por ejemplo si una persona sorda ve a un intérprete de la costa ahí es entendimiento Si comprende Exactamente Entonces la persona sorda está siempre involucrada adaptarse en su entorno general Busca adaptarse Así es Por ejemplo usted ve a personas sordas de la costa de la sierra Entenderse Comunicarse Sí, se comunica Y por eso decimos que es una lengua muy rica ¿Por qué? Porque nosotros en el trabajo desde el punto de vista de un intérprete implementamos lo que es sinónimo Sí Porque por ejemplo nosotros podemos escuchar una palabra que no tenga señas Pero en cuestión de segundos tenemos que buscar un reemplazo para que se pueda transmitir el mismo mensaje que se está dando O sea que es un la lengua de señas es un es un una estrategia maravillosa de desarrollar también el pensamiento Así es Porque son procesos mentales lo que se manejan identificación observación comparación relación que sería lo que tú me dices los sinónimos Así es Es decir cómo relacionas una cosa con otra y lo expresas a través de una seña Pero además de todo esto en la base de todo está lo que se observa Es decir tu actitud tu sonrisa tu alegría o tu firmeza tu dureza todo eso se observa las personas sordas pueden observar y tal vez la mejor comunicación sea la gestual Así es Siempre lo importante es bueno desde el punto de vista muy personal la expresión porque un intérprete con una mejor expresión puede transmitir un mejor mensaje ¿Qué pasa cuando por ejemplo tú no puedes encontrarle una seña a una palabra determinada? Lo dicen en la televisión por ejemplo vamos a suponer que dicen una palabra como sinergia bueno eso sí lo vas a encontrar más fácil tienes que conceptualizarla para luego elaborar una seña que no existía antes ¿Cómo lo haces? Bueno vamos a orientarnos a una palabra que está más de tendencia digamos por ejemplo lo del Zika el Zika por ejemplo el Zika yo lo puedo letrear Zika pero uno para interpretarlo y que uno las personas sordas puedan entender puedo decir enfermedad mosquito entonces es lo mismo o sea se da el mismo mensaje porque el mensaje es conceptual así es muy bien excelente amigos y amigas vamos a otro corte para terminar nuestro segundo segmento vamos al tercero con este programa interesantísimo de lengua de señas en educación y esto hoy día tenemos a Raúl Salas para conversar del tema ya regresamos quienes desean aprender el lenguaje de señas pueden visitar la página web www.sordosecuador.com en donde encontrarán una guía e incluso los lugares para una enseñanza presencial bueno amigos y amigas en el segmento pasado yo decía hablaba con Raúl sobre donde se puede seguir un curso de lengua de señas y Raúl me dijo en el CECAP pues creanlo amigos que en la medida que termine el PHD lo voy a hacer Raúl me parece interesantísimo en el reportaje vimos cosas bien interesantes sobre el tema y yo quiero preguntarle a Raúl Raúl ¿cuáles son las características que debe tener alguien que se dedica a hacer lo que tú haces? intérprete de señas traductor de señas ¿qué características debe tener esa persona? bueno primero desde mi punto de vista muy personal saber llegar a la comunidad sorda por ejemplo transmitir no solamente la lengua de señas sino también emocionalmente llegará a ellos la vestimenta también es muy importante ¿la vestimenta por qué Raúl? porque por ejemplo el intérprete generalmente usa colores llanos hay personas expertas en este sentido de que se le llama ruido cuando se le vienen los dibujitos y eso genera distracción por parte desde el punto de vista de la televisión a los televidentes sordos y las personas sordas que están en un seminario o matrimonio genera un ruido el tener estampadas en la camisa entonces se trabajan generalmente con colores neutrales sea blanco sea negro pero colores llanos ¿sí? la vestimenta tiene que ser súper ligera para que no genere ese conflicto en el momento de poder transmitir el mensaje que bueno en cuanto a su espiritualidad tiene que ser gente profundamente comprometida en lo positivo ¿no? sí porque no puede transmitir nada negativo así es este solo que demanda la noticia algo negativo habría que transmitirlo correcto pero el intérprete está obligado a que el mensaje llegue tal cual como es a pesar de que se trabaje con sinónimos el mensaje tiene que llegar tal cual como es y ese es el reto de todos los intérpretes llegar con un mensaje claro porque el mejor intérprete no es el que perdón por la redundancia no es el que interpreta muy rápido sino es el que sabe llegar de mejor manera con el mensaje hay intérpretes que lo hacen de manera muy lenta pero que suele ser comprendido por parte de la comunidad sorda una persona sorda que está hablando entre comillas hablando gestualmente con una persona con otra persona puede darse cuenta por ejemplo si esta persona es de Quito o es de El Puyo o es de Guayaquil bueno desde el punto de vista cultural las personas sordas tanto de la sierra como de la costa me voy a enfocar en esas dos regiones se maneja cierta diferencia por la velocidad de la implementación de la lengua de señas ah que interesante por ejemplo uno como intérprete que ya está adaptado en este entorno vea un chico sordo de la costa y al otro lado vea un chico sordo de la sierra va a haber marcadas diferencias por ejemplo el chico sordo de la sierra generalmente suele hacer las señas más rápido y es un reto para el intérprete también porque cuando le toca manifestar lo que dice esa persona es algo un poquito complicado porque es otra cultura digámoslo es como por ejemplo cuando una persona oyente viene de la sierra suele hablar un poquito más rápido que la persona de la costa y cerradito entonces se hace más difícil así es igualito es la persona sordo sí y después Raúl Salas antes de y Raúl Salas después de ¿cómo te ves tú actualmente como intérprete para tu futuro? ¿cómo lo ves en tu futuro esta parte de tu aprendizaje y de tu servicio social en lengua de señas? ¿cómo te ves tú a futuro? bueno primero que la lengua de señas es una pasión para mí tú te ves haciéndola siempre hasta que mis manos puedan seguir informando lo harán porque por ejemplo el intérprete también está obligado mucho a cuidarse en el sentido de que el movimiento de las manos por ejemplo un intérprete no puede exceder su trabajo más de una hora porque el interpretar incluye lo que aparte de las señas incluye también una actividad cerebral que no lo puede mantener más de una hora entonces es es para mí y ha sido para mí un reto desde lo personal ¿qué pasará más adelante? no lo sé pero mientras que tenga las fuerzas de seguir informando no habrá ningún tipo de problema ¿has hecho cursos fuera o dentro del país o fuera del país para perfeccionar tu arte tu arte tu técnica? bueno en el 2013 tuve la oportunidad de viajar a México en un seminario pero eso fue desde el punto de vista religioso igual me sirvió mucho antes de ingresar a trabajar en el ámbito social porque la parte religiosa y el ámbito social son dos ambientes dos entornos completamente diferentes por ejemplo desde el punto de vista religioso uno está involucrado con su iglesia con su religión y por ejemplo cuando uno trabaja en el ámbito social es un abanico tan amplio que uno cuando recién se involucra uno dice chuzo esto es nuevo y el reto del intérprete es irse acoplando por ejemplo a mí me ha tocado interpretar juicios o sea personas sobras que han tenido problemas legales y que la misión del intérprete también es estar allí y es algo complicado porque uno encuentra términos ajenos y que uno llega a desconocer yo soy franco pero uno como intérprete trata de dar lo máximo para poder ayudar en el momento excelente yo lo sigo viendo como una cosa increíble pero muy buena y positiva amigos porque de hecho se necesitan intérpretes de lengua de señas en los hospitales en las cárceles se necesita en los juzgados se necesita en toda la sociedad gente que apoye a un gran conglomerado humano que requiere de estos intérpretes y que hay muy pocos así es la demanda es mayor pues el número de intérpretes es menor correcto bueno nuestro programa va terminando amigos y amigas con ustedes agradezco muchísimo su atención como siempre recuerden que nos pueden ver por el UHF canal 42 y también escucharnos por 1190 AM la radio de la universidad católica recordar que mi programa de radio es de 8, 8 y media lunes, miércoles y viernes 1190 AM bájense la aplicación al Android y nos tendrán permanentemente tanto en radio como en televisión un abrazo enorme que tengan un feliz resto de semana gracias Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!